Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, 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 no entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría que daba por perdida Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Que hay otro en mi vida que me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Que hay otro en mi vida que me hizo olvidar Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas que nunca te voy a perdonar Lo pasado, pasado ya no vuelvo más Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora estoy feliz, no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría que daba por perdida Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Que hay otro en mi vida que me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Que hay otro en mi vida que me hizo olvidar Date la vuelta, ya no regreses Porque mi amor, tú no mereces Yo tengo a otro que si me quiere Tú fuiste un tiempo de mala suerte Date la vuelta, ya no regreses Porque mi amor, tú no mereces Yo tengo a otro que si me quiere Tú fuiste un tiempo de mala suerte Mentira y tu engaño, ya yo lo olvidé Ahora hay otro en mi vida que me hizo entender Que las cosas no son, papi, como la predicabas Engañando, lastimando, esa era tu jugada Pero bueno es el tiempo y existe el olvido Las cosas ya murieron, así es el destino Yo sé que vas a pasar lo mismo que yo pasé Y te arrepentirás por no haber sabido querer Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría que daba por perdida Para tu ex, que se perdió lo mejor Ta-ta-ta-ta-ta El que se va sin ser echado Vuelve sin ser llamado O aunque no, no es así O aunque no Jessy Torres Para vos Lo que se va sin ser Gracias.